Cuéntenos sobre esta demanda o este recurso de inconstitucionalidad contra COVID. Así es, estamos en este momento preparando un escrito que vamos a interponer en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia dirigido a estos abusos que está cometiendo COVID, que es un contrato que el gobierno les ha otorgado y esto ha venido a violentar los derechos humanos y claro que vamos por ese camino a manera de frenar estos abusos porque nadie le puede impedir a usted que cruce de un lado a otro porque se violenta en ese caso y lo están haciendo violentando la constitución de la república que se la están pasando por donde ellos quieren. Entonces nosotros vamos a poner en evidencia ante la Corte Suprema de Justicia para que ellos determinen y hacerles saber de que hay un gran error, hay un gran problema y que deben de fallar a favor de los ciudadanos porque debería buscarsele una solución a este problema. Si vea usted los antecedentes, ya en San Pedro Sula quemaron varios peajes y están otros que están cobrándonos y cobrando la cantidad desproporcionada. Entonces, si usted no paga, entonces no lo dejan pasar con su producto. Entonces, si no lo dejan pasar, que debería tener una calle alterna para que usted pueda ver por donde y escoja por donde se quiera ir. Pero de lo contrario, aquí tiene que haber justicia y tiene que valer los derechos de la mayoría como lo están reclamando. En otro tema, la nueva implementación del plan de arbitrios en diferentes municipalidades tiene preocupados a muchos ya que son grandes cantidades de impuestos que cobran al margen de la ley. Así es, y aquí es un llamado a la Fiscalía del Consumidor del Ministerio Público para que se proceda o si no la Fiscalía contra la Corrupción para que proceda de oficio a investigar a estas municipalidades porque entiendo que estos cobros no están dentro del plan de arbitrios. El plan de arbitrios debe contemplar la tasa de interés de algunas situaciones que se deben de cobrar pero debe ser al margen de la ley, o sea, dentro de la ley. Y si esto se está haciendo al margen, debe de ser investigado inmediatamente porque se está cometiendo un abuso, se está cometiendo una situación que va en detrimento de la mayoría. Por lo tanto, se debe de investigar. Grandes cantidades de dinero entran, algunas municipalidades, pero no se ven las obras. Ese es el abuso de las corporaciones de regidores porque las decisiones no se toman individuales, se toman colectivas. Entonces, viendo que no hay veedores que son medios de comunicación que los puedan denunciar entonces ellos cometen estos atropellos y es por ello que debe de procederse a una investigación inclusive el amor, que es lo que ellos rigen para que no cometan estas arbitrariedades pero en todo caso es el Ministerio Público.